Ahora es mi artista Con cuatro copas le empiezo la noche En ese inmedio me pienso embriagar A ver si malo las penas se llenó Con cuatro copas la pienso embriagar Dejarme a la fara y el vino A ver si olvido su amarga traición Esos ojitos que me están matando Que me están llevando a la petición Quiero beber Para matar superficia Quiero beber Para que el vino me mande Y así no volver a ver Mirando los ojos delante de mí Quiero beber Para matar superficia Quiero beber Para que el vino me mande Y así no volver a ver Mirando otros ojos delante de mí Quiero beber ¡Gracias! Quiero beber Gracias.